Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el Caraquín, Caraquinero, el día de hoy reportando la situación en el Socavón de Puebla. Como podemos ver, se están llevando a cabo los trabajos de acordonamiento, de acordonamiento total alrededor del Socavón para que las personas no se acerquen y también para que no se crucen. Ya está terminando en su totalidad, faltan algunas cuantas vallas y pues aquí podemos ver al Socavón que crece y crece. Este es el pan del Socavón, muy riquísimo y en su compra obsequian este disco de Sin Miedo al Socavón, el cual contiene diversas canciones muy chicas. Aquí en estas imágenes podemos ver que dos niños se disfrazaron de los perritos Spy y Spique, pues para traer personas, para formar parte de esta comunidad turística, para amenizar el día. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Así está el Socavón en estos momentos, comenten, compartan, suscríbanse. Hasta pronto, bye bye.